¡Libonia! ¡Qué fono corres, Dios! ¡No nos abandones! ¡Mascado! ¡Pero qué! ¡Tienes como una mula coja! ¡Tenemos ventaja! ¡Otienes al infierno! ¡Gracias! ¡Gracias! El puesto es bastante grande. ¡Gracias! ¡Estoy aquí, animal! ¡Escera! ¡Vamos! ¡Dios, espantiga! ¡Gracias! ¡Muere! ¡Agéntrate hacia tu muerte! ¡Al infierno irás! ¡Gracias! 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 Vale, vamos a por el permiso. Es que estos permisos sí que me van a venir de puta madre para conseguir hacer la misión de subir a Dublín. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Aquí necesito ocultarme. Oye, ven aquí un momento. Oh, mierda. Oh, mierda. No aguantarás mucho más. Este es otro de los que tenía que matar. No aguantarás mucho más. Y este es uno de los últimos que teníamos que matar. Tengo que ir medio aquí. Todos, seguidme. Te maldita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! ¡Sus! ¡Suscríbete! 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 Aslan ha comenzado a enviarnos una cerveza excelente. Por experiencia te digo que es una carga peligrosa. Nunca he visto un cargamento de cerveza llegar a su destino sin perder uno o dos barriles. Mi tripulación sabe que sale caro tocar la mercancía. La carga llegará y nos haremos ricos. A celebrarlo con cerveza. O más contratos, más dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no damos para más. Damos eso por terminado. Adiós, Eivor. ¡Gracias! Vale, pero lo primero que vamos a hacer es mejorar todo, todos los puestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!